Se secaron mis ojos de llorar y llorarte Cada día que pasaba yo más te extrañaba y no regresaste Y las horas se hacían más eternas que el tiempo Y traté de arrancarme tu imagen bendita de mi pensamiento Otro labio besé pero no lo logré Siempre estabas ahí palpitando en mi piel Es que en cada latido de mi corazón yo te siento Y a veces escucho tu voz Porque me enamoré de ti Sabiendo que ya tienes dueño Porque te sigo amando así Si nada puedo hacer Con otro estás durmiendo Porque me enamoré de ti Si este es un amor prohibido Por culpa de mi corazón Hoy tengo que sufrir Te amo y no te olvido Ay, tantas venas para un solo corazón Oye, guindo Ponle sentimiento a mi vallenato Y un cañito para Debanis, Patricia y Eduardo Javier Martín Los consentidos del franco Me cansé de adorarte Pero es inevitable No era mí a quien amabas El amor es así No busquemos culpable Por tu amor yo moría Por ti yo vivía ciego De mil formas buscaba Mandarte al olvido Pero en mí te quedaste Otro labio besé Pero no lo logré Siempre estabas ahí Palpitando en mi piel Es que en cada latido De mi corazón Yo te siento Y a veces Escucho tu voz Porque me enamoré de ti Sabiendo que ya tienes dueño Porque te sigo amando así Si nada puedo hacer Con otro estás durmiendo Porque me enamoré de ti Si este es un amor prohibido Por culpa de mi corazón Hoy tengo que sufrir Te amo y no te olvido Te amo y no te olvido